El ministro de la Escuela de la Ciudad de México ¿Qué te pasa con ustedes? ¿Qué te pasa con ustedes? A mí me está yendo. ¿A quién me está yendo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo te quito? ¿Quítas? ¿Qué te quito? ¿A dónde? ¿Alguien te va a caer, amigo? ¿Ojo? ¡No te mierdas! ¿Qué te quito en el mercado, bolón? ¿Qué te quito en el mercado, bolón? ¿Cómo me trata con ustedes? ¿Cómo me trata con ustedes? ¡No, no, no! ¡Es no me puedeportar! ¡No me puedeportar! ¡Lejate! ¡No me puedeportar, bolón! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video